Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, del Sentinel Informa and the Humanoid y funcionarios que lo acompañan. Presidente, la Fiscalía General de la República quiere recuperar predios de Santa Fe, que valen muchos millones de dólares con documentos del acuerdo presidencial de 30 de octubre de 1907. Usted seguramente recordará perfectamente el tema de su desafuero y encontré que funcionarios de su entonces gabinete y de su actual gabinete participaron en la entrega y venta de predios de Servimet a particulares y empresas, entre los que se encuentran los mismos que el doctor Santiago Nieto denunció ante la Fiscalía General de la República. Aquí le voy a entregar documentos de otros predios de Santa Fe que tienen recursos ilícitos, que seguramente sí podrán recuperar sin acuerdos presidenciales de 1907. Sobre la corrupción en administraciones pasadas como Segal Metz, que ahora incluye al hermano del Auditor Superior, Birmetz, con 82 millones de euros por reportaje de la periodista Fátima Monterrosa o en la Policía Federal con Grupo Andrade. Presidente, esta corrupción tiene por origen la falta de prevención de los contralores internos, de la Secretaría de la Función Pública o del secretario de la Contraloría Capitalina. Presidente, ¿estaría de acuerdo en que un día a la semana se presentara en el informe semanal Cero Impunidad el secretario de la Función Pública y la Fiscal Anticorrupción? Sabemos que la Fiscal Anticorrupción es autónoma e independiente para que nos informen cómo se previene y se combate la corrupción semanalmente, porque lo que han estado desinformando varios medios de comunicación es que su administración es una de las que más corrupción ha permitido, pero nos gustaría saber si podría venir el secretario de la Función Pública y la Fiscal Anticorrupción cuando es lo del informe de Cero Impunidad, para que pueda informar cómo son los avances de la corrupción, presidente. Pues si ella lo considera y también la Fiscalía, que es autónoma, pues aquí está este espacio para que se informe sobre lo que se está haciendo. Este gobierno no permite la corrupción, nosotros tenemos como misión desterrar la corrupción. Es, podrán decir lo que quieran, pero mire, pañuelito blanco. Yo no vine aquí a robar ni abusar del poder, del cargo. Yo sigo sin tener bienes, lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es una quinta, porque también dice se va a ir a su rancho. No, el rancho cuando menos son 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta mil hectáreas. Yo tengo 13 mil metros cuadrados, es una quinta y ya es de mis hijos, pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí hasta que me vaya al cielo, porque sólo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá, pero es de mis hijos, no tengo nada nada más, mis ingresos, mi sueldo, lo que recibo de regalías por mis libros, eso tiene que ver con Beatriz, ella es la que maneja esos fondos. Yo voy a terminar el gobierno y creo que con los ahorros que tiene Beatriz, con mi pensión la pensión del Issste, que ya me corresponde, más la pensión de adulto mayor, con eso voy a tener ingresos para que no me falte lo indispensable. Lo que es lo indispensable, pues la comida, la medicina, lo básico, ropa, pues ya no voy a salir, no voy a estar en actos públicos y con lo que tengo ahora, pues no va a alcanzar para el resto de la vida. Los zapatos, pues los que tengo me van a alcanzar, los tenis, los libros, pues ya estoy haciendo mi selección de libros, tengo mi biblioteca, pero como voy a trabajar en una investigación sobre el conservadurismo en México, sobre el pensamiento conservador en México, ya estoy apartando la bibliografía básica para que no tenga yo que estar saliendo. que más, pues tener para apagar la luz, el agua, el perennial y ya. No tengo más gasto y no tengo pensado viajar, entonces, cero corrupción. Y vuelvo a decir, para que no se malinterprete, no todo el que tiene es malvado, hay gente que tiene un patrimonio que lo heredó o lo ha hecho con trabajo de conformidad con la ley y merece respeto. Yo estoy en contra, siempre voy a estar en contra de la riqueza malavida, del que se aprovecha de un cargo, del que traiciona al pueblo porque lo eligen para servir y se sirve y se dedica a robar. O del que supuestamente es empresario y es un vulgar traficante de influencia. Y de la noche a la mañana también se hace inmensamente rico. Y desde luego de los políticos que tienen residencias por todos lados y departamentos en el extranjero y carros último modelo, viven colmados de atenciones, de privilegios, militares, mientras hay millones de mexicanos en la pobreza. Entonces, corrupción no. Además, si hemos salido adelante, ahora que preguntaban sobre la pandemia, es porque teníamos presupuesto, teníamos 70 mil millones de pesos para comprar vacunas por no permitir la corrupción, porque cuando hay corrupción el presupuesto no rinde, no alcanza. La corrupción, repito, hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es una fuente para el financiamiento del desarrollo del país. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, no hacen falta los gasolinazos. Y si a eso se agrega la austeridad, se hace a un lado la fantochería, la prepotencia, el lujo, los gastos superfluos, pues imagínense cuánto se ahorra. Estamos destinando como 300 mil millones de pesos para la pensión a adultos mayores. Y con el aumento que viene del 15 por ciento, a partir de enero, van a ser como 375 mil millones. Y con el aumento que viene en enero del 24, como 450 mil millones de pesos para 12 millones de adultos mayores. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, hasta los adversarios. Hubo un expresidente que dijo, ¿de dónde agarra tanto dinero? Pues ya ven que dicen que estamos creando un Estado… ¿cómo es que puso el intelectual? Narco… Narcoestado militarizado. Narcoestado militarizado. Narcoestado militarizado, pues sí. Imagínense, llega dinero a raudales por ahí. No, es que la corrupción es peor que una pandemia, es una peste. Eso es lo que está acabando con México, destruyendo por completo al país. Eso fue lo que nos llevó a la decadencia. Y lo peor de todo es que se veía como algo normal, era un tonto el que no robaba. Este intelectual, narco-régimen militarizado. Entonces, con todo lo que le entrega el narco al régimen militarizado, pues ahora tenemos bastante. Pero es intelectual de letras libres. Entonces, ¿quién sabe libre de quién? Pero esa era la decadencia, aquí está también. Esto es parte de esa decadencia. Porque estamos hablando de corrupción, pero esto es deshonestidad intelectual, vulgaridad del pensamiento, decadencia. Sobre lo que habla el presidente de la decadencia, ¿cuál es tiempo de dar un sentido? No, ya lo dijo el… Ya habló el embajador, pero sale esto porque está por resolverse lo de Tamaulipas. Y como ganó el pueblo de Tamaulipas, que además fue ejemplar su participación, porque aún en un ambiente de miedo salen a votar y están ahí haciendo colas, filas. Y fue el estado donde hubo más participación ciudadana. Entonces, por eso no sirvió ningún fraude, porque cuando no participa la gente con 20 por ciento, de votos que compren, pues con eso pueden hacer un fraude. Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca. Entonces, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta. Entonces, empiezan, porque qué casualidad que ahora que va a decidir el tribunal electoral, empiezan con esto, con estas campañas. Porque están pensando posiblemente, es decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, ¿cómo lo merece Tamaulipas? Pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado. Por muchos, no sé, pero esto no es normal. Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución. Es una situación muy extrema y presiones. Parece que el presidente del tribunal electoral, ese funcionario, fue funcionario de uno de los asesores… Roberto Gil Suárez. De ese señor, sí, que fue del PAN o es del PAN. ¿Qué fue? Asesor, es asesor de cabeza de vaca también. Sí, entonces, pero este tribunal no es un agente, sino son… ¿cuántos miembros son? Ciete. Y a veces, ¿cómo le van a hacer? O sea, sí, yo creo que les falló, me llamó mucho la atención, ¿no? Primero sale en una revista o en una página, luego lo retoma un articulista y luego le dan vuelo, muy armado. Y sale la embajadora a decir que es falso. Y todos los intereses que hay de las agencias, o ustedes creen que no se meten y que no hay contubernio entre las agencias extranjeras, los gobernantes, los medios de comunicación, la DEA en información. Claro que sí, yo no estoy hablando de Tamaulipas, es en todos los casos. Quienes armaron el expediente del general Cienfuegos, fue la DEA. Y vamos a esperar siempre, hemos estado planteando de que no queremos intervencionismo. Yo no soy calderón de que dejó que entrara con el rápido y furioso. Ya lo sabe el presidente Biden, es muy respetuoso el presidente Biden. Es que abajo tienen una situación de poca disciplina y hay intereses. Y se meten, pero en todo, pero no sólo estas agencias. Ahora que nos mandaron el pliego de preguntas sobre la consulta del tratado por la cuestión energética, como 60 hojas, las preguntas como si las hubiesen hecho, los de Iberdrola o los que importan gasolinas. O otros personajes de aquí, si las vamos a contestar todas por respeto, pero no vamos a permitir que vulneren nuestra soberanía. Entonces, a ver, pruebas, es como el intelectual. A ver, si él presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narcomilitar, si él presenta una prueba. No el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no, no, pues eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho, que respeto mucho a los adultos. Además, le tengo respeto a toda la gente. No, 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 pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio, pero si no presenta pruebas, pues que ofrezco una disculpa. Por eso es muy importante la autoridad moral. Ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral, porque si un gobernante no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. Y cualquiera lo ningunea, tanto de México como del extranjero. El doctor Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Nada más, nada más, miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas, bueno, han llegado a asesinar a candidatos. Pues deben de estar preocupados sus familias, pero decirle al doctor que no está solo, y a su esposo y a su esposo y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él. Bien, esto que les estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas, la gente conoce perfectamente al doctor Américo. Lo único que le cuestionan, fíjense, es de que es prudente, de que es muy bueno, y no le deberían de cuestionar eso, es mejor ser bueno, solo siendo bueno se puede ser feliz. Porque está la idea de que el gobernante tiene que ser malo. Acuérdense que Pani una vez declaró que era muy amigo de Obregón y le dijo una gente cercana, oiga, oiga, ¿y por qué no es usted el candidato a la presidencia si Obregón es su amigo? Y Pani le contestó, porque no podría yo mandar a matar a nadie en aquellos tiempos. Se decía, por ejemplo, de Guerrero, un guerrero solo, con mano dura, ¿se puede gobernar? No, no, se gobierna atendiendo a la gente, actuando de buena fe, con amor al prójimo, con amor al pueblo. Por ejemplo, miren en el lío que se metieron los que desataron la guerra contra el narcotráfico, los que decidieron que había que enfrentar la violencia con la violencia, ¿en qué situación están? Porque pensaron que eso iba a prevalecer y que estaba aceptado por todo el mundo. Y además se marearon con el poder, porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Para resistir las tentaciones del poder hay que tener principios, hay que tener ideales, eso es lo que ancla. Si no hay principios, no hay ideales, si es la búsqueda del poder por el poder o la búsqueda del dinero, pues la autoridad no cumple. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Si desean venir aquí la fiscal anticorrupción, desde luego con la autorización del fiscal general, porque es una institución autónoma que nosotros debemos de respetar, pero si ellos quieren venir a informar, aquí está este foro, esta tribuna. Muchas gracias, presidente. Mi segundo planteamiento.